El castillo data del siglo XV y se eleva sobre una mansión normanda preexistente. En la primera mitad del siglo XVI, la familia feudal de los Ptolomeos se ocupó de reestructurar el castillo, suavizándolo con una obra de remodelación considerable, que eliminó los elementos arquitectónicos estrechamente relacionados con las funciones defensivas. En la plaza de entrada de la fachada principal hay un gran portal de origen napolitano, coronado por el escudo de armas de la familia Basurto y que data del mismo período de renovación del edificio, 1770. Inicialmente, el atrio del castillo era mucho más grande y se vio afectado en parte por la presencia de la Iglesia del Pueblo, dedicada a San Jorge. Es muy elegante y refinado, adornado por una logia con arcos redondos que apoyan en columnas individuales regidas por bases cuadradas.